Espera, que me siento y me la cuentas, ¿vale? Estoy un poquito cansado. Venga, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué todes? ¿Tú quién eres? Vale. Mi nombre es Braulio Flanigan IV. Braulio Flanigan IV. ¿Y qué ha pasado con el tercero, el segundo y el primero? Mi antepasado I murió a nadie de la casa. Por cierto, fue atacado por una emboscada de zombies en plena noche. Vaya, mira que lo siento. Pobre hombre. Mi segundo te ha pasado, le pasó similar. ¿Pero pasó de la puerta, por lo menos? El segundo no, el primero sí, porque por el bosque. ¿Y al tercero? ¿Qué le pasó al tercero? El tercero fue rodeado por muchos zombies en plena ciudad. Se cargó unos cuantos, pero bueno, ahí está. Bueno, pues... No te preocupes, Braulio, que aquí estamos seguros. Ya está todo limpito. Tiene cancela y todo. Mira, ahí es donde vamos a hacer nuestra choza. Mirad. Mirad, mirad. Aunque a lo mejor me la hago aquí en una esquinita y aprovecho esta valla. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Qué bonito. Qué bonito, qué paisaje. Ahí vamos a poder pescar. Si viene Braulio, le podemos ahogar. Me mola. Me mola. Me mola mucho. Hasta que no esté recuperado. Ven, 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 ven. Venga, salgan. Hay unos cuantos de ahí. Hay otro ahí fuera. No sé si está tirado o está muerto o qué. Me asustes, ¿eh? Me asustos. Vale. Pues creo que solo nos queda la casa del principio por lootear. Cerrada. Vamos a poner una puerta. Y vamos a ver las ventanitas. A ver si primero bichear. A ver si ya lo ven. Parece que en la cocina no hay nadie. Vamos a abrir. Pasamos. Uy. Pues gente sí hay. Dice que hay peña. Están golpeando las ventanas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! La madre que los parió 20 veces. Hacia la salida. Me voy a ir hacia la salida. Corre, 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 corre. Y que vayan saliendo. Que si no te la lían aquí dentro. ¡Ahí va! Uf, va a haber unos cuantos, ¿eh? Va a haber unos cuantos. Van a empezar a romper puertas. Echando hostias. Va a ser una la de la calle. Van a estar aquí seguro. Van a estar aquí seguro. Uy, lo que pasa es que no sé por qué no me deja lutearles. No aparecen los cadáveres. Uy. ¿Dónde han salido esos? ¿Dónde han salido esos? ¿Estaban aquí dentro? No. ¡Oh! Su puta madre. Están arriba. ¡Quieto! Salte, salte de la puta casa. Salte, pero ya. Salte, pero ya. ¡Joder! Pues si hay peña adentro, sí. Voy a cerrar la puerta y esta casa, cuando sea de día, a la mañana siguiente ya vendremos. Me piro de aquí. Que se está poniendo peligrosa la costa. Y de noche no apetece hacer nada. Yo me voy a búsqueda. Nada, de noche no voy a encontrar nada. Va a tocar dormir. Va a dormir, por ejemplo, aquí. Bueno, a ver, la aventura de hacerse hippie no está saliendo mal. Bueno, ahora sí que es de día. Vamos a limpiar la casa esa que quedaba. Y con una bolsita más ya podemos hacer un contenedor de agua, aunque sea temporal. Pero ya que hacemos un contenedor de agua me gustaría dejarlo colocado porque luego... Lo puedes recoger, pero con la suerte que tengo se rompen. Entonces no. El contenedor de agua, cuando lo hagamos, ya lo vamos a hacer en... En un sitio donde tiene que estar. Vamos a limpiar esa casa. Venga, Jordi, que tú puedes. Un poquito más rápido, nene. ¿Esto lo habéis visto? ¿Esto es la primera que veo esta animación? ¿Qué pasa? Se han quedado como bugueados, ¿no? Están ahí como retorciéndose de olor. Uy, 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 uy. A ver aquí. Es que esta casa me da un pavor. Es que me los voy a encontrar de cara en algún sitio y me la van a liar. Mira, mira, se han quedado como bugueadísimos. En el suelo como si estuvieran muriéndose. Uy, ¿esa neverita? ¿Estas neveras sirven para algo? Uy, qué bien. Lata de cerveza, gaseosa, cecina. Al loro que nos llevamos la neverita. Coger. Y me la voy a jugar porque quiero limpiar. Quiero quedarme tranquilo. Quiero que no me toquen los huevos. Las escaleras dan mucho miedo. Míralo. Las escaleras, mira que dan miedo. ¿Qué no los ves? Voy a abrir a ese payaso. Voy a abrir a ese payaso. Bueno, dan golpes en las dos. O sea, que va a haber en las dos. O eso o hay varios. Aquí. En las dos. Por eso es que no se rompan las dos. Uno. Venga. Siguiente. No se preocupe. No se preocupe. Ya le quito yo el dolor. Hala. Vale. Es casa limpia. Lo hemos mirado. En esta es el garaje. Nos han pegado un susto de la hostia y el garaje estaba a oscuras. Que yo creo que es donde han salido antes los tíos que no se han pegado el susto. Bueno, no le he mirado. Vamos a dejarlo abierto. Oh, qué bien. Caja de clavos. Caja de tornillos. Dos martillos que no vienen mal. Y no, ahí van los tabloncitos. Voy a talar algún árbol. Voy a comer. Voy a talar por aquí. Aunque sea cojo, el tío creo que puede saltar. Vaya. Se rompió. Vamos a investigar a ver si encuentro alguna piedra. Piedras, piedras. Estoy en mitad del puto bosque y no hay piedras. Venga, venga, piedrecitas. Venga, bonitas. Eh, tú. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Hola, yo sí te escucho. ¿Y tú a mí? ¿Me oyes? Mi nombre es Braulio Flanigal IV. He vuelto ya. He pasado esa puerta. A ver. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Se me oye? ¿Hola? Te escucho alto y claro. Hola, Flanagan. ¿No tienes el nombre puesto? ¿Algo muy triste historia? No. Estamos. Cuéntanosla. Cuéntanos tu historia. Espera, me voy a sentar y me la cuentas. Que estoy un poco cansado. Espera, que me siento y me la cuentas, ¿vale? Estoy un poquito cansado. Venga, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Entonces tú quién eres? Vale, vale. Mi nombre es Braulio Flanigal IV. Braulio Flanigal IV. ¿Y qué ha pasado con el tercero, el segundo y el primero? Mi antepasado primero murió a nadie de la casa. Por cierto, me fue atacado por una emboscada de zombies en plena noche. Vaya, mira que lo siento. Pobre hombre. Mi segundo te pasaron, le pasó similar. Pero pasó de la puerta, por lo menos. El segundo no, el primero sí. Porque por el bosque. ¿Y al tercero? ¿Qué le pasó al tercero? El tercero fue rodeado por muchos zombies en toda la ciudad. Se cargó unos cuantos, pero bueno. Ahí está. Bueno, pues... Puedo sobrevivir más o menos. No te preocupes, Braulio, que aquí estamos seguros. Ya está todo limpito. De hecho, esta es mi casa. Hay otras dos casas alrededor. Puedes coger la que te salga de los cojones. Hay una con un patio muy chulo. Unas vallitas de césped, o sea, de arbusto. Súper bonita. Así que totalmente invitado a ser mi vecino. Muchas gracias. ¿Cuál era su nombre? Yo soy Jordi, es verdad. Qué mal educado. No me he presentado. Soy Jordi. Hola Jordi, encantado. Un placer. Sí, buscar una casita por ahí. De momento le he robado a este rodillo, pues sí tengo que defenderme de algún... Ah, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. No tengo harina. Puede llevárselo. Vale, ya haré harina yo con los sesos, pero... Le acompaño así, así sé dónde se va a alojar. Uy, le veo que está mal herido. ¿Qué le pasa a la pierna? Nada, pues que tuve... Tuve una mala experiencia con el fuego. Alguien me aconsejó que quemara muchos cadáveres y se me quemó el pie. No sé, soy así de torpe. Vaya, siento. Pero le da un toque interesante andar así. Sí, sí, voy andando. La verdad que da un rollo vaquero que te cagas. Mira, esta casa la acabo de limpiar, aunque... Estás basado de un caballo. Sí. Esta casa, aunque parece que se mueven y que están vivos, están muertos, ¿vale? Es que los tengo ahí... Están haciendo algo. No sé si usted los ve moverse. Yo no veo moverse nada, ¿eh? Están ahí aquí. Pues... Pues... Pues debe ser yo. Debo ser yo. Debo ser yo que tengo visiones. ¿Vale? Esta es una... Está limpio todo. Esta la he terminado de limpiar. Queda sacar solo los cadáveres y... Y puede ser suya ahora mismo, si quiere. Me gusta la pintura con la sangre. Sí, la decoración la he elegido yo. Está guay. Está muy guay. Eso es salpicón. Le voy a ir dejando aquí en el suelo alguna cosita, pues de bienvenida. No, no me he pojado a nadie. Me he caído yo solo. Me he caído solo. Le voy a dejar aquí algo en el suelo. Para que... Que puede que le venga bien. A ver... Le voy a ir dejando, mira. Le voy a dejar una bendita. Para que... No le pase lo de... Lo que le pasaron a sus antepasados. No sé si tengo... A ver... Acompáñenme. A mis antepasados no le dio tiempo a vendarse. Fueron muy rápidamente rodeados. Acompáñenme a seguir a mi casa. Le doy algo de comer. Qué envidia me da. Yo ya no me acuerdo de correr. A ver... Se le ve pinta de atleta. Seguro que recuperará... Ese pie quemado. Dios le oiga. ¿Tenemos algún vecino más por aquí o...? No, por ahora no. ¡Una rama! Cógesela. Cógesela. Se la regalo. En la nevera esa tiene algo de comida y de bebida. Se puede coger una botellita y alguna lata de comida. Quiero recordar que en su casa había un abrelatas en alguno de los muebles. Y... Vale, gracias. Aquí le voy a dejar un martillo que le puede venir bien para que empiece a hacer cosas. O para que reviente cabezas. Y en principio tengo poco más. Coja lo que necesite y sin problema. Investigue, yo estaré por aquí trabajando. He cogido el martillo de la mochila, creo, sin querer. Ah, vale. Pues qué haces ese. No pasa nada. Yo estoy cojo, pero sé saltar vallas. Ya veo. Está usted hecho un toro. Sí, sí, sí. Voy a ver si encuentro piedras. Dirá, ¿para qué quiere piedras? Pues no lo sé. Pero... Quiero piedras. ¿Qué vas a construir? ¿Eh? ¿Algún muro? Pues en principio hay una especie de casetilla donde podamos tener agua y... Y a lo mejor luz y eso. Guay, perfecto. Si necesito ayuda con algo, me avisa. Yo la aviso. Estaré por aquí rondando. Muy bien. Investigue. Y sobre todo, no muera. Se intentará. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.